El 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 Seminario Vamos a ver, damos un fuerte abrazo a los niños La mano arriba, la niña que quiere el premio Borra la mano arriba, las niñas que quiere el premio Eso Vamos a hacer ahora los niños que quieran participar que levanten la mano Los niños que quieran participar, que levanten la mano Eso, vamos a ver, bájenla, ahora las niñas Todas las niñas se tiran por su cueca de 1, 2, 3, 4 Cuidado, sin golpearse, sin golpearse ¿Qué pasa? Este niño cuando todos los vistas hacen una rambulla Que hay que decir, Dios guarda, enterra el moto Que nada es el vino Porque enterra el gatito Ahora vamos a regresar al otro lado Vamos a navear, sí, otra vez con su compañero A la cuenta ¿Cómo te vamos a regresar? Otra vez, donde estamos sentados A la cuenta de 3 Cuenta de 1, 2, 3 ¡Bien! 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 Y ahora aquí el levanto Que no te levanto, te levanto, te levanto Y a trabajar así, a las hipotas Ah, no, ya está bien Yo lo ganaré Vaya, hoy sí necesito aquí enfrente Tres chicos que sean valientes y quieran participar Digo, todos los niños juntos Ocho Ocho ¿A dónde duerme? Abajo, en medio, arriba ¿A dónde duerme? En la cama Ah, vaya pues dale, siguiente ¿Cómo se llama? Miguel ¿Cuánto años tiene? Siete ¿A dónde duerme? Abajo, en medio, arriba En la cama Eso Eso, vaya bien ¿Vale? Vamos a ver ¿Cómo se llama? Juan Antonio Cortés Pérez A ver qué dijo, pero vamos a seguir No, ¿cómo se llama? Dijo, despacio Juan Antonio Cortés Pérez Hoy dígame en cámara lenta, despacito Juan Antonio Cortés Pérez Más despacito Juan Antonio Cortés Pérez Vaya, hoy sí le entiendí ¿Y cuántos años tiene? Esperate, esperate, bicho Llegate preciso Acabamos de venir ¿Cuántos años tiene? Seis Seis ¿De tu mañana o de vida? De vida Eso Vamos a ver Saludes que quieran mandar Recuerde que ahí están las cámaras Sí, está por televisión Mañana va a salir a la televisión ¿No quiere mandar saludos a su mamá? No No Sí Eso, qué bonito Vamos a ver ¿Cómo se llama? Jesús de libertad Eso, ¿cuántos años tiene? Die ¿Va a participar? Die ¿Va a participar? Está dando paja Vamos a ver Vaya Entonces Vaya Vaya Levánteme las dos manos No, vayan A que le llegue el sobaco Vamos a hacer una cosa Para abajo Para arriba Y la pasa Para abajo Para arriba Y la pasa Tomático El cabalado Vaya 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 Ya estoy muy cortado Trabajo Tupillo Pero Ustedes lo hicieron así Pero cuando Él es de la pelotita Van a bailar Así Se van a mover Y van a empezar a hacer Lo que les digo Antes de todo Lo que les explicó Van a hacer un movimiento ¿Sí? Ahorita son las pruebas De la pelotita son las pruebas ¡Vaya Tampoco Bailando 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 Dios mío Vamos Vamos Alba ¿Cómo bailes? ¿Cómo bailes? Para abajo Para abajo Para abajo Eso! Eso! ¡Baila! Ahí está! ¡Vamos! Para abajo, para abajo, para abajo Eso! Vamos! Más rápido, más rápido, más rápido Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¿Ele quedó? ¿Ustedes ganan dos? Eso me gusta, vamos a ver ¿Cómo se llama usted? Este lado está el sorbete ¡Atengan tres o diez riques! ¡Eso! ¡Yo cuate! ¡Estaba de estar aquí, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Cuántos años tiene? ¡Tres! ¡Tres! ¿Su mamá dónde está? ¿En la casa? ¡Trabajando! ¿No le quieren mandar saludos? ¡No! ¡Eso! ¿Y qué le va a decir a su mamá? ¡Nada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Por eso, eh! Como saben, por saludos cobran Porque no le quiten nada Vamos a ver ¿Cómo se llama usted ella? ¿Quiere que te salude? ¡Ya! ¡Vale! ¡Digo! ¡Vaya! ¿Acaja para allá? ¡Sí! ¿Hoy sí? ¡Vale! ¡Vamos a dar otra oportunidad! ¡Ay, señor! ¡Vamos a hacer en texto! ¿Cuándote estoy volando? ¡Vamos, vamos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Llevarme, no es que se cruzó No te guíe, no es que se cruzó Me lleve la pinta y su cirugía La pinta, la pinta, la pinta ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ajá! Me llené el tipo de ropa y salió A ver Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi ¡Eso! ¡Vamos! Chequi, 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 chequi ¡Oh, eh! ¡Eso! ¡Linda! ¡Linda! ¡Llevarme el dulce! ¡Vale! ¡Hoy sí! Les voy a dar unas indicaciones, ¿verdad? No ya va a sonar y les vamos a dar unas indicaciones para mí, acá ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! ¡Vale! 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 ¡Ajá! ¡Vale! Ahí van los dulces ¿A ustedes les vamos a dar el premio? ¡Eso! ¡Ya! 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 ¡Eso! ¡Vaamos! ¡Vaamos! ¡Las manos de arriba! ¡Eso! Eso Bueno, vamos a dar un dulce Vamos a separar la siguiente Vamos, bailando, bailando Eso Ya, Kosti, el entrenador Vamos, vamos, vamos Eso, vamos, vamos, vamos Eso Vamos, 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 vamos Eso, entrenador ¿A cuál de todas? A ese, aquí donde está la cámara Porque primero va la cámara Vaya A este de acá jamás al hombre A este de acá jamás al hombre Vas a tirar el beso ¿A quién? No, al público Yo presenté la cámara de obra ¿Vas a uno? Aquí a tu novio, Eva Ah, para allá Y al público Ahora Para el medio Y al público le tiramos un vaso A Chistico un beso ¿Vaso? No, un beso ¿Alguno de vidrio lo levantamos? ¿Aceptas? Allá en esquina otro beso Eso, y te venís para acá Te quedás parado de centro Y yo te voy a presentar Vaya Señor y señores, le presento con ustedes La chucha de litillo Bueno, te voy a presentar la chucha de litillo Ah, no, el clima con nada ¿Vas a decir? 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 Vaya, vamos a empezar Vos le vamos a preguntar Vaya aquí Vos le vamos a preguntar el nombre ¿Vas a decir? Porque yo no me lo voy a contar Al chucho que tiene en la casa Démosle un fuerte aplauso De la calza La comida favorita es Los frijoles con tortillo tostado Esa dio un fuerte aplauso Vengan para acá Vamos, ¿cómo se llama la siguiente? Milagro Ah, Milagro Que Milagro que ha venido Vamos a ver Suelta la música DJ y el modelo así Y 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 No pongan la música Porque ya venían de regreso No vamos a dar nada Es que es muy rápido Mira, mira hija Es que es muy Yo me quedé a tirar hueviado Este es para acá Mira hija Le vas a hacer Despacio Buen carrera Como que ahí te vas a dejar El bus que está ahí Despacio Va a ir así Vamos otra vez Gracias Pongan la música 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 Se rodea Así Eso Ella es milagro Démosle fuerte aplauso Fuerte de aplauso A ella le gusta comer la charabuja Con pan francés ¿Verdad es? Y Eso Vamos Mirála Eso Dame otro fuerte aplauso Fuerte de aplauso Venga Esta vida camina Como cuando uno sale del mar Se lo lleva la charabuja para adentro Vamos Venga usted De cuatro piezas De cuatro piezas De cuatro tonas Recuerda cada uno Venga Se va acá Vamos a hacer lo siguiente Ahora le vamos a pedir un fuerte aplauso Una por una Vamos a sacar dos ganadoras de aquí Vamos a sacar a no trepa La reina La princesa y la que se queda viendo Aplauso para Le voy a pedir un aplauso Aplauso para el número uno Aplauso para el número dos Aplauso para el número tres Ya vamos arriba Número cuatro Para abajo Número cinco Para abajo Número seis Aplauso para el número uno Aplauso para el número dos Vamos abajo Aplauso para el número tres Ustedes son patas Aplauso para el número dos Aplauso para el número tres Aplauso para el número uno Eso Eso Venga usted Eso Como que es lo de los carros Que queda de lodo Nunca sale Vamos Eso Eso Ahí Aquí está el trono Aquí donde vamos a contar Una de las dos Para que la llegue atropellada Para ella Para ella Sigue rapidito Por ella Por ella Venga así Espérate Vamos a sacar Ahí lleva Y vamos a apoderar Y lleva un fuerte aplauso Y dice así Eso fuerte aplauso Yo lo voy a presentar en el trono Eso Y la ganadora Y le da aplauso Eso Vamos Al rodar Siéntese Eso Así Le vamos a poner la corona Lleva una cadena incluida A mentira Dios Pero la vamos a aplastar ¿Está bien? Diga el huevo ¿Se puede el huevo? Sí La mentira No se lo puede Es que le da pena Le da pena Papi Venga le vamos a darle un premio Y le vamos a dar un premio Eso ¡Vamos! ¡Vamos! Paz la otra ¡yes! ¡ya! ¡ya luego! ¡ya luego! ¡ya luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!